acá estamos Ana, Paco y Omar, ¿tu nombre? Jerez, estamos acá y vamos a empezar el Vila Rica Traverse desde los cajones, desde los sector Los Cajones, ok muchas gracias chicos, muchas gracias de verdad es importante que se cuiden, tómense el tiempo Música 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 mini buraco de lagos Música Música Ahora con mi saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.